¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! Ha sido la persona que me ha... ¡A ver, a ver! A la otra le enfoqué a su primera vez. Esta canción es una canción de los años 1930. es de María Betania el autor es Noel Rosa y bueno la que interpreta esta canción es María Betania ella es hermana de Gaeta Rovelloso y esta canción es muy linda trata de una pareja de que una chica nunca es escuchada por su pareja bueno en fin lo de siempre lo de siempre no hay que traerse por eso no hay que traerse no hay que traerse no hay que traerse por eso en portugués no hay que traerse no hay que traerse las popitos son recibidos muchas gracias sí vamos a ver no vamos a ver ¿Qué es lo que se llama? ¿Muy en la edad yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!